Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, así que no se muevan de su lugar, porque Mario trae nota también. Voy contigo, Mario, pero antes leo a Octavio, que nos pregunta, ¿qué se sabe de que ya no se producirá La Voz en Azteca? Fíjense que ya hice mis pesquisas al respecto de esto que nos han venido preguntando mucho. Está en proceso de definirse cuál va a ser el proyecto para La Voz en Azteca. Es decir, hasta el momento y en los últimos años hemos tenido La Voz en un formato diario y probablemente lo que quisiera hacer Televisión Azteca, sin que esto esté confirmado, porque está en proceso de negociación, es seguir con el formato de La Voz, pero semanal, no todos los días. ¿Cómo lo hizo en su momento Televisa? Seguir con el proyecto de La Voz, pero que fuera semanal, con 12 o 14 capítulos por temporada, dependiendo de lo que se decida, pero una vez a la semana, no todos los días. Hice mis pesquisas, eso es lo que encontré, no está descartado que se vaya La Voz, no es así, pero se está negociando para tenerlo en un formato semanal. Así que estemos pendientes sobre qué se decide, pero eso lo veremos realmente ya hasta el próximo año, porque no hay voz en lo que resta de este 2022, que ya está prácticamente... A mí se me hace que ya se agotó ese proyecto para mi gusto. Yo creo que es muy rescatable si es semanalmente, Mario, yo creo que sí, a mucha gente le encanta, y entonces no lo tienes tan expuesto todos los días en la pantalla, como sucedió, y yo creo que puede funcionar muy bien, porque siempre los shows de canto funcionan, y no sé, finalmente el formato sigue en el mundo, ¿eh? Yo digo que pongas los fines de semana, mejor que pongas los fines de semana quiero cantar, Flor. Ay, pues sí, me sale mucho más barato. Yo la dejaría descansar un rato y concentraría pues toda la atención en la academia. Yo creo que si la academia este año hubiera ido solita, sin la voz, sí, claro, hay que concentrar, que mejoran muchas cosas, pero creo que puede tener mucho potencial la academia todavía. Juanito, pero esta academia para... yo veo que fue bien, y dos, veo que a los tres finalistas, insisto, ¿Sony los trae? No sabes, o sea, en mi vida había visto tanto movimiento, en los Helios, en los Quién, en los premios de la radio, en los conciertos que están haciendo con el Pepsi Center, o sea, la gira que tiene en Monterrey, o sea, sus videos están entre los más, con más views ahorita y más reproducciones en la radio están sonando. Me encanta Mar, creo que esta niña está cañoncísima. Con la versión que hizo de Laura no está, está brutalmente en Spotify, o sea, le está metiendo Sonia a estos tres chavitos. Ahora vamos a escucharlos con música inédita, a ver si como cantan, bailan. Andrés ya tiene música inédita, hermano. Sí, pero de esas no se habla, se habla de los covers, esos son los que está impulsando la empresa. Yo lo que creo, y coincido con Joel, es que no se junten los formatos, ¿no? O sea, si vamos a tener la academia al aire, que no esté la voz, y viceversa, ¿no? Si vamos a tener la voz al aire, procurar que no esté la academia para que no compitan unos con otros. Sí, claro. ¿Saben de qué chisme me enteré? Ya que estamos aquí, vamos a ver, vean eso. Yo voy a decir, pues yo me enteré por tanto. Ajá. Me enteré que iban a regresar a la isla. Ajá. Ay, sería padre. Me encanta. Sí, sí, sí. Como formato, ¿no? Como formato, exacto, para el 7. Acuérdate que cuando Adrián estaba, ahí Adrián, el bien igualado, su jefe, mi jefe Adrián. Súper igualado. Mi jefe Adrián, que me saluda, ahora sí, como Juelito con su amigo, el influyente de Televisa. ¿Cómo se llamaba tu amigo Juelito? Patricio Wiltz. Ese, que bien fumado el señor, pero íntimo amigo del Juelito. También el señor Murguía, ¿eh? También el señor Murguía, ¿qué te pasa? También son mis amiguis, ¿eh? También son mis amiguis, sobre todo el licenciado Murguía. Patricio Wiltz no tengo tanto el gusto, pero el licenciado Murguía también es mi amigui. Bueno, mi jefe Adrián Ortega, ustedes recordarán que apostó por resistir cuando fue la alianza, la alianza, perdón, de MTV, TV Azteca y esta televisora chilena. Mega, que condujo Faja Mega, que condujo Facundo con una conductora chilena y que fue cuando Facundo le puso en la cámara a la señora de limpieza que le robó no sé cuánto dinero y que le exhibió. Entonces, me contaron que él está apostando porque quiere regresar la isla al formato de Azteca 7, que era muy buena la isla. Yo me volví fan de los realities de supervivencia por la isla y luego me enamoré de Survivor, claro. Bueno, ahí tendríamos que ver hasta cuándo está firmada la franquicia de Survivor y porque tal vez a eso obedezca, Gabo, que termine la franquicia de Survivor y se regresa a la de la isla, que finalmente es la de casa y son conceptos muy similares que a la gente de cualquier manera le gusta, ¿no? Según yo son cinco Survivor, para que se te acabe la licenciada. ¿Cuántos llevamos? Y faltarían dos. Faltarían dos. Sí, pero también sería un error tener Survivor y la isla al mismo tiempo. Aunque sean distintos canales, ¿no? O sea, también. Yo creo que eso está en veremos y en definiciones. Hoy justamente, de hecho, la fotografía está ya en las redes de Venga la Alegría. Estuvo Adrián Ortega con nosotros en Venga la Alegría y de eso nos hablaba. Esta está en una etapa de definiciones, ¿no? De revisión, de formatos, de programación, de ajustes. O sea, muchas, muchas, las redes están inundando de rumores, de trascendidos, que si van a quitar a Laura allí, que si van a poner a tal productor, que si van a hacer, es decir, estamos, que si van a quitar a Roger, que si, que si van a quitar a Roger, pero iban a, mejor a dejar a William y viceversa. Que hay un problema con Sergio Sepúlveda y Dio Lluberes. Se los juro que yo me canso de leer tantos trascendidos y la mayoría son mentira. Pero la gente las cree, esa es la cosa, sí. Esta mañana que estaba aquí en Venga la Alegría, estaba con Laura platicando, porque ya ves que les hace, les hace, Sergio, las fotos para los Instagram. Y le estaba tomando las fotos y le digo, hermana, ya, pon ahí, abierta nuevos ciclos. Y le dije, porque, pues, está muy cañón el rumor. Y me dijo, sí, me habló Caf y me dice, y Ana María Alvarado también, para preguntarme. Pero yo ni enterada, Gabo, o sea, ni al caso, que porque según salió el rumor, de que porque ella no quiso conducir los premios de la radio. Y me dice, a mí ni me buscaron. O sea, ni siquiera me dijeron, Gabo, me dijeron, Laura, ¿quieres participar o vas a participar? No, a mí no me dijeron, no me invitaron. Y, pues, por ende yo no participé. Y me dice, pero, pues, yo estoy aquí, sigo aquí. Y entiendo que con los cambios de jefes hay cambios de programas y de contenido, pero yo, por lo pronto, sigo aquí. Así, así me dijo Laurita allí. Desintiendo que la corren en estos días. Pues, oye, digo, como yo les he dicho desde el día uno y siempre les he hablado con la verdad. No podemos negar cambios, ¿no? Porque está llegando una nueva administración y eso genera ajustes. ¿Cuáles son esos cambios? Pues, no lo sé. Yo no lo sé, pero tampoco lo sabe Alex Caffey, pero tampoco lo sabe Ana María Alvarado, tampoco Laura allí. No lo sabemos. Esta mañana que hablábamos con Adrián Ortega, justamente es lo que nos decía. Pues, estamos en una etapa de ajustes, pero seguimos siendo equipo, ¿no? O sea, en esa sí que ahí está la fotografía. Y sí vendrán ajustes y sí vendrán cambios, como el primero que pasó con nuestro querido William, que a mí me impactó. Pero, pues, es totalmente natural cuando hay un cambio en la administración. Lo que pasa es que yo noto como una cierta malicia, ¿no? Con respecto a los comentarios que hacen en redes sociales. O tal vez sea natural, ¿no? Porque siempre que hay un cambio, pues, se generan estos comentarios, Joel. Claro, me recuerdo ahorita a lo que pasa cada septiembre, ¿no? Agosto, septiembre, respecto al productor, productora de hoy, ¿no? Y cada año es lo mismo. Sí, claro. Claro. Yo no sé por qué le echan tanto a Laura allí. Siendo que es muy buena conductora, es muy angelada. Sí. Y en las redes, ¿cómo la atacan a ella? Sobre todo los que ven a la alegría. Siempre estás viendo, 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 viendo cómo. Pero es la que más atacan, ¿eh? Siendo que es muy buena conductora y muy agradable. Y aparte es de Monterrey, de donde son los dueños, ¿no? O sea, que se identifica mucho con eso. Pero, en fin, yo espero que no, ¿eh? Yo creo que Laura es muy polémica, Mario. Laura es muy viral, tiene redes sociales muy fuertes. Entonces, normalmente conviene hablar de ella, ¿no? Porque lo que hables de ella te genera lectura, te genera views, te genera controversia. Entonces, se dicen mil cosas, pero la realidad es que aquí seguimos. Y si el día de mañana, pues no, seremos los primeros también en contárselos, ¿no? Pues estamos acostumbrados a esto. Arrieros somos, en el camino andamos. Lo único que no estoy de acuerdo es que la gente se alegre, ¿no? De que alguien pierda su trabajo o que escriba una nota con la premeditación y alevosía de qué bueno va a suceder, vienen cambios, se van, que los corran. Mira, al final nada es para siempre, ¿no? Y de que vienen cambios, vendrán. Pero pues aquí seguimos, ¿no? Y de los cambios estamos hablando desde agosto, que se dio a conocer la salida de Sandra Smester. Ya estamos en noviembre y aquí seguimos. Vamos a la pausa, estamos de vuelta, no se vayan. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Y el día de hoy Televisa tiene un estreno muy importante en su horario estelar, Mi Camino es a Marte. Así que le damos la bienvenida a dos de los elementos neurálgicos para que esto pueda ocurrir. La bellísima Susana González, ¿estás con nosotros? ¿Cómo estás, Susy? Muy contenta de estar en tu programa, de saludar a tu público. Feliz por ya por fin mostrarles lo que hemos hecho durante estos ya casi tres meses. Muy, muy contenta y agradecida. Y también le damos la bienvenida a Nicandro Díaz, el productor y la cabeza de este proyecto. ¿Cómo estás, Nicandro? Hola, Flor, pues buenas tardes, mucho gusto en saludarte, muy contenta de estar aquí. Yo conozco a esa señora que está allá de aquel lado que se llama Susy, la he visto a veces. A Joel también. A Joel también, famosísimo. Pero además, de alguna manera han ido juntos en tiempos muy venturosos, Nicandro y Susana, ¿no? Con proyectos muy exitosos en la televisión que yo creo, Susana, están esperando repetir, ¿no? Pues, Flor, yo me siento muy afortunada. Te lo digo de corazón y el público lo sabe. De lo mucho que me regaló la telenovela anterior, creo que me colocó ante el público. Bien lo decían el otro día en las preguntas que me hacían como una imagen materna a través de mi personaje. Y eso no sabes cómo me llena de alegría y de satisfacción. Y le debo esto al personaje que me ofreció mi querido Nic. Y le voy a estar agradecida eternamente. Y ahora que me haya llamado nuevamente para hacer una prueba para este personaje y que me haya quedado, que haya cumplido con el perfil del personaje. Estoy muy contenta, emocionada, con muchas ganas de que el público vea esta historia tan maravillosa. Y agradecida con Nick, que aparte que sabe que lo quiero mucho, lo respeto, lo admiro y me la paso tan bien. De verdad que hace un ambiente padrísimo. ¿Verdad, Nick? ¿Por qué repetir, Nicandro? Pero a mí me gustaría que el público entendiera qué es lo que piensa un productor cuando decide regresar con la misma protagonista. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta es fácil. Con el éxito que tuvimos, quiero que sepas que esos números de la trenuela pasada, si no me equivoco, llevaban ocho años que no se tenían. De ahí para acá, tampoco ha habido alguien que nos haya igualado. Y pues, esto es gracias, entre otras cosas, a la protagonista. Bueno, entonces, ¿por qué no llevarlas si te ha funcionado? Y fíjate que en principio, ya vamos a hablar de Susi y yo, hay un par de cosas ahí que dije, no, porque se va de raro que se parezca esto y la misma crisis. Entonces, pero después pensé, y esto lo cambió, porque el doctor siempre está cambiando de opinión, o bueno, no sé si siempre, no sé si siempre, pero continuamente, ¿no? Porque luego te gana una cosa y luego te gana otra. Y al final del camino, lo que importa es que lo estás haciendo de Susi, lo estás haciendo esplendidamente bien. Tú conoces la calidad de actriz que es. Sí. Y cuando tienes esa calidad de actriz, con esa calidad de actriz, con esa persona, bueno, o sea, vas en caballo de hacienda, ¿no? Así es que muy contento de compartir y mientras Susi quiera y tengamos el proyecto educado para ella, yo jalo con ella hasta donde me dé la vida. Joel. Mi querida Susi, Nick, buenas tardes. Y bueno, preguntarte, Susi, cuéntale por favor al público, pues un poquito más de Daniela, que es tu personaje. Es bien, les he platicado un poquito, pues de lo que fue la presentación, pero ¿quién mejor que tú, verdad, que estás aquí para compartirlo con el público, Susi? Sí, mira, Daniela, antes que cualquier cosa, su deseo más grande en la vida era convertirse en madre. Ella tiene un matrimonio, pero después de tres embarazos, en donde no pudo llevar su embarazo a término, de perder a sus tres bebés, se sumió en una depresión muy fuerte. Y llega a su vida esta niña que se convierte en la luz de sus ojos y ella vive para su hija. Es una sinergia tan bonita, de verdad, y aparte la química que tenemos la actriz Camille, que tiene seis años, que lo hace espléndidamente bien. Y yo creo que vamos a lograr algo importante, porque eso es fundamental. Entonces, a partir del amor que yo le tengo a mi hija, yo le quiero dar un buen ejemplo. Yo soy una mujer que trabaja, soy profesionista, ella es arquitecta, es exitosa, paisajista, ella diseña jardines. Y parte de lo que ella hace de vivir en este mundo tan creativo, yo creo que lo traduce un poco a su hogar. Quiere que todo esté organizado, bonito, quiere tener armonía y quiere que todo esté perfecto. Y piensa ella que de cierta manera lo está logrando, pero siente un vacío en su corazón profundo por la lejanía que siente con su marido. Y bueno, cuando llega a su vida el personaje de Memo, por una equivocación ahí, porque lo confunden con su asistente, que realmente no lo es, ahí comienza a contrastar, a darse cuenta todas las carencias que tiene como mujer, como pareja. Y ahí es cuando comienza nuestro conflicto. Y aparte el personaje de Memo llega a mi casa con una misión, que es la de darse cuenta, pues, si ahí está su hija, ¿no? Porque él también se entera en el primer capítulo que tiene una hija y le cambia la vida. Y entonces su niña, la tengo yo, es mi niña adoptiva, pero es mi hija de mi corazón, de mi vida. Y va a comenzar la historia a partir de ese momento. Y no saben, de verdad, ese punto de encuentro para todas las historias que va a dar estas dos familias, la familia Santos y mi familia que se relacionan, todas las historias que se van a entrelazar con este encuentro. Es una telenovela bella, familiar, llena de color, con muchas tradiciones mexicanas que ustedes van a poder casi casi saborear o leer. Porque Nicandro se especializa en poner mucha atención en todos los detalles para que ustedes puedan percibir casi casi a través de los cinco sentidos que van a traspasar la pantalla. Este sabor que tenemos nosotros los mexicanos, los latinos. Y pues, muy feliz porque tengo en mis manos un personaje que lleva el estandarte de la mujer mexicana, de la madre y de lo que una mujer puede hacer por su familia y por su hija. Oye, ¿y cómo hiciste para darle baño de pueblo a Gabriel Soto, Nicandro, que es el chofer de un trailer? Pues es guarito rancho y allá. ¿Cómo es eso? Es como yo. O de la encarnación de Díaz Jalisco o algún lugar así. Mira, desde luego que los arquetipos son importantes. En un país conquistados y conquistadores, la figura del rubio con ojos claros pertenece a la parte española. O sea, pero ya se ha mezclado tanto la cosa que pues ya vemos de todos ricos y pobres y sobre todo la actitud profesional del personaje. Es decir, en el trabajo que ha hecho Gabriel internamente para darle vida a Memo, pues es fundamental, ¿no? El entrar en la piel del personaje. Eso es lo que te va a dar la credibilidad o al menos es lo que pretendemos. Su actitud corporea, la manera de hablar. Creo yo que eso va a llevarnos a este objetivo y creo yo que se la van a comprar fácilmente porque he seguido muy de cerca el trabajo que ha desarrollado. Y bueno, pues también hay que no son tan pobres los traileros, te quiero decir. O sea, ese es el imaginero que tenemos, pero un trailero gana 90 mil pesos mensuales. Tampoco es tan fregado, eso ya lo hace medio. Quiero ser trailero, ni cantor. Ahí tengo chance de practicar. Al correr caminos. Exacto. Vámonos, Juan y tuyo. Eso. No, está haciendo un trabajo extraordinario. El lenguaje del personaje, todo eso influye, ¿no? Para darle credibilidad. Yo veo un gran actor ahora que la galanura madura que tiene ya se da por sí misma. Pienso que el trabajo interno que está haciendo es algo que lo puede llegar a distinguir en este momento. No sé, Susi, te puede decir mejor porque al final le cuentas a ellas a quien le da réplica como actor, ¿no? Entonces, ella te puede decir qué tanto feedback tiene con él. ¿Hay magia, Susana? Hay magia, química, compañerismo, admiración. Un gusto enorme de trabajar con Gabriel. Es un actor muy comprometido. Me encanta, de verdad, desde que entra al foro, él está como súper metido en su personaje. Me permite llegar y proponer algo tal vez para que yo creo que nos pueda hacer llegar a un punto para crecer la escena. Cuando él llega con una propuesta a mí, bueno, yo siempre he estado como abierta a eso. Y me encanta, de verdad, me encanta tener un compañero que sienta que ante todo lo respeto y que si propongo algo, sea para el bien común, no solamente de nosotros dos como protagonistas, sino para el bien de la historia. Entonces, la accesibilidad, el talento y la disposición de Gabriel, a mí me encantan y estoy fascinada. Y aparte, algo muy importante, que por supuesto todos sabemos que Gabriel es un hombre muy guapo, pero es una excelente persona. Mi respeto es para él. De verdad, estamos todos fascinados. Está súper bonito el ambiente, la producción, todo. Estamos muy, muy contentos. ¿Por qué tienen que verlos esta noche, Nick, Andro, Susy? Cuéntenle a la gente. Mi querido Nick. Bueno, porque creo que pueden ver una telenovela en un mundo tan complejo, tan maleado, en el que vivimos con tantos problemas. Creo que pueden llegar a entretenerse dentro de un ámbito sano, totalmente familiar, pletórico de valores, en el que fácilmente la gente puede permitir que sus hijos vean, pues, este programa sin temor a que vayan a ver algo indebido. Es 100% familiar. Creo que la gente puede estar a vida de eso ante tantas adversidades y eso puede ser, creo yo, un factor, ¿no? Y se van a entretener, vamos. Es una oferta de esperanza dentro de un mundo tan convulso como el que vivimos nosotros. Me encanta, una oferta de esperanza. Deseo de tu corazón, Susana, que lo logren, que superen esos 5 millones que alcanzaban con mi fortuna esa martes y que vayan más para arriba, Susy. Mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias. Es una historia hermosa y muchísimas gracias, Flor Joel, gracias a tu público, mi querido Nick, gracias, gracias. Y nos vemos esta noche a las 8.30 de la noche por las estrellas, Mi Camino de San Marte. Ahí vamos a estar. Gracias, gracias, Nicandro, gracias. Gracias, Flor, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo a los dos y ya estaremos esta noche con ustedes en la cita de Mi Camino de San Marte. Te vamos con la pausa, regresamos en un instante. No se vayan. Gracias. Estamos de regreso, Fórmula Espectacular. Ay, Dios mío, está gritando mi niña. Hola, Nala. Cuéntanos de Norma Lazareno, por favor. Cuéntanos. Sí, mira, precisamente el pasado sábado fue su cumpleaños y bueno, y ofreció alguna función de, la función que ella siempre da en el teatro Jorge Negrete con Botero, que es un actor colombiano. La obra se llama Los Huevos de Mi Madre. Es una obra musical con muy buenos elementos, una orquesta, coros y todas las canciones son de Botero. Y bueno, yo ya había visto esta obra con otras actrices. Le estaba diciendo a Pablo Ferrer, que es el marido de Norma. Que le dio Norma, fíjate que le da un tinte más elegante a la obra. Es que ya ves que tiene una presencia Norma Lazareno, maravillosa. Es tan guapa, tan elegante, tan mona. Única, ¿eh? Un porte único, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé, como que la presencia de ella, la obra es buena, pero la presencia de ella todavía viene a mejorar la obra. Y fíjate que en esta ocasión tuvo como invitadas de honor a Maxime Guxay y a Luz María Aguilar, que son muy sus amigas. Llegaron ellas muy temprano, ahí estuvieron un rato en el café de ahí enfrente de la ANDA. Y bueno, también estaba, por supuesto, y agradeció la presencia de Pablo, su marido, y también Memo Pineda, que ahí andaba. Y estaba muy contenta Norma, porque fíjate que su papá fue fundador de la ANDA. Entonces, el único teatro donde ella le faltaba actuar era precisamente en el Teatro Jorge Negrete, que ella, pues, le trae muy buenos recuerdos, pero nunca había podido actuar, nunca había estado en la marquesina de ese teatro. Y por fin, en esta ocasión, después de más de 50 años dedicada a la vida artística, lo logra. Y bueno, pues, ella le dio mucho gusto. El teatro estaba, pues, lleno bastante y parte de arriba. Y incluso dijo Norma, que así le gustaría que subiera el teatro siempre, como sobre todo cuando hay las juntas de los de la ANDA, que va tan poca gente, que realmente no hay ese poder de convocatoria que tuvieron tanto ella como Botero este sábado, para ver los huevos de mi madre. Váyanla a ver, nada más están los sábados, vale mucho la pena. Ahora sí que, Norma, te vuelvo a repetir, está deslumbrante, como siempre. Y me pasé muy buen rato, muy, muy buen rato. Muy bien, pues, ahí está. Y que, por cierto, mañana, don Mario, también la señora Norma Lazareno será una de las reconocidas en lo que será el cincuenta y dos o cincuenta y tres aniversario luctuoso de Agustín Lara. Entonces, le van a entregar la medalla ahí en cuello a Cámbara, junto a Luz María Aguilar, a Jacqueline Andere y a la señora Elsa Aguirre. Y va a ser la reaparición del chapaneco, que ya debe andar por aquí para estar ahí presente con la tía Benéi Lárraga. Ya ves que es su brazo derecho, junto con, también, de Agustín Lara Jr. Y él, pues, va a estar ahí coordinando todos los invitados, en fin, ¿no? Así que mañana... Espero que no me desconozca mañana, ¿eh? Te la platicaré el jueves. Oigan, yo también me fui de Parranda el viernes de la noche. Me fui a la Arena Ciudad de México a ver el concierto de Yuri. No saben qué cosadera. La verdad es que un concierto estructurado prácticamente en un 90% con éxitos, lo cual como público es sumamente agradecible, ¿no? Se agradece, sí. Porque estás todo el tiempo cantando y estás todo el tiempo metido en el show. Yuri, espectacular. Tiene la voz mejor que nunca, con una potencia y una fiereza impresionante, con todas las tablas que le han dado todos estos años de carrera. Víctor y Jessy le hicieron los vestuarios. Cambiaba de vestuario cada dos números. O sea, fueron veintitantos cambios de vestuario a lo largo del show. Imagínense lo espectacular que fue, porque además, con el estilo de Víctor y Jessy, cada que Yuri salía con un cambio era un... No, ah, porque eran cristales, brillos, suarovskis, rojos, blancos, lilas, negros. Es decir, un juego impresionante de materiales. Yo creo que es la única artista latina que tiene tantos cambios en un concierto, ¿eh? Oye, y pensar que cuando Yuri comenzó le decían la caja fuerte. ¿Por qué, Mario? Porque nada más ella sabía hacer la combinación, porque la verdad tenía muy mal gusto para decir. Como la criticaban a Yuri cuando empezó, en verdad. Y mira, con el tiempo fue ella refinándose y rodeándose de gente que le aconsejaba qué ponerse. Entre ellos, por cierto, yo siento que cuando fue su manager, el hijo de Maxime Uxec, también fue su esposo, pues fue un cambio radical de Yuri. Y desde ahí, como que le agarró muy buen gusto para la ropa. Y sí, se ha convertido en una de las artistas, no solamente mexicanas, sino a nivel latinoamericano. Es todo un show ver su vestuario, ¿no? Pero además te voy a decir una cosa. Podría no cambiarse, porque su voz es tan potente, tan única, tan especial, que podría plantarse en el escenario a cantar sus éxitos y probablemente con un resultado similar. O sea, como le sucede a una Lupita D'Alessio, yo la acabo de ir a ver a la Arena Ciudad de México hace unos meses y Lupita no se cambia de ropa. Me parece que hace dos cambios a lo largo de todo el show. Y está parada al centro del escenario cantando y bueno. Y es maravillosa. La respuesta del público es mágica. Sin embargo, se agradece, porque Yuri lo que... Hay toda una historia, hay pantallas, hay bailarines, hay vestuario. Entonces, ella te monta un show al estilo Las Vegas, con todos los éxitos de Yuri. Entonces, la verdad es que padrísimo. Las dos sorpresas de la noche. Una fue Pandora, que subieron al escenario para recordar los tiempos de gira durante la pandemia, porque acuérdense que ellas hicieron mancuerna. El público feliz de ver a Pandora cantando con Yuri en el escenario. Y ya casi al final, la arena se cayó cuando sale Carlos Rivera de entre las alturas. Porque, bueno, de uno de los elevadores sale Carlos Rivera hacia el escenario. Y bueno, la gente enloquecida, cantaron dos temas. Y estuvo padrísimo, se abrazaron, se dijeron cosas muy bonitas, porque hay una muy buena relación entre ellos, más allá del trabajo de cariño, ¿no? Y entonces estaba ahí para acompañarla. Yo estaba, pues, prácticamente en las primeras filas. Fuimos varios, venga la alegría. Yo me fui de parrana con Anette Kuburu, con Cristal Silva, con Laura G., con nuestro productor, Dio Lluveres. La pasamos increíble. Atrás de mí estaba Maka Carriedo. Estaba Ilse de Flans en uno de los costados. También estaba Lisette. Y yo le decía, hola, aquí está nuestra competencia. Porque estaba atrás de nosotros, actualmente conductora de Sal del Sol, monísima, encantadora. Y bueno, más son Víctor y Jessy del lado derecho, porque yo estaba sentada junto a Laura y al lado de Laura Víctor y Jessy, que estaban, pues, por supuesto, admirando el concierto ya desde el lado del público, después del trabajal que tuvieron para armarle todos los cambios de vestuario a Yuri. Era como su momento de paz y de disfrutar a Yuri después de toda la presión. Porque se imaginan lo que implica la tensión, la presión, de que todo esté bien, de que los vestuarios estén al gusto de Yuri, de que no haya ninguna falla, de que todo funcione perfectamente. Es mucho estrés para los diseñadores de vestuario con un nivel de responsabilidad muy grande que les da Yuri, Joel. Oye, con razón no fuiste a la boda de Joana Benadés, ¿no? No, no fui. No, por eso te digo, porque mucha gente le fue a lo de Yuri. Fue también el viernes, la boda de Joana Benadés. Maribel Guardia es la que andaba por ahí, en la boda. Y Janine Berman también. Y el señor La Rosa, el señor Emilio La Rosa. Él fue el que le entregó, él le entregó. Ahora, lo que yo no sé es con quién se casó y... Con un señor Bravo, un señor Bravo que se dedica también a las cuestiones artísticas, es como promotor. Se llama Javier. Han sido amigos de toda la vida y fíjate, después de mucho tiempo surgió el amor y me da mucho gusto porque se veía muy guapa de novia por las fotos que han subido y los videos. Preciosa se veía la Joana, ¿eh? Estaba retirada, ¿no, Mario? Yo ya hace mucho que no sabía nada de Joana Benadés como actriz. Es un poco retiradona, sí, pero... Tiene tres años. Ahora con la boda me tiraron la casa por la ventana porque se ve que fue una boda de superlujo, ¿eh? A todo lo que da. Bueno, ¿qué me dices, Joel? Tiene diez años, diez años que fue el último proyecto televisivo de Joana, me parece. Tengo entendido que estuvo un tiempo en Europa estudiando, creo que Derecho, ¿sí? Y bueno, pues luego ya regresó a México. Recordarán que también un tiempo estuvo con una depresión, según recuerdo, ¿sí? Pero mira, retomó la vida, estudió, encontró el amor. ¡Qué padre, eh! ¡Qué padre! Cincuenta y un años tiene Joana. Guapísima. No, yo creo que tiene más, Joelito. Cincuenta y un años. No, no. ¿Qué decían que cincuenta? No. Yo creo que Joana es de la edad de Mario del Guardia. No, que cincuenta. ¿A poco? Sí, no, bueno. Cincuenta, cincuenta. Cincuenta tengo yo, Joel. Cincuenta. No, pero cincuenta, no. Pero dice cincuenta. Sí, cincuenta tengo yo, tiene la generación Timbiriche, tiene Luis Miguel, Joana Benedek, sí está como una generación más arriba. ¿Diez añitos más? Sí, es de la generación de Maribel Guardia, de esta rodada. Sí, también se casó Raúl Méndez, el famoso Chacorta, también dio el sí, también con una actriz. Bueno, me cuentas al volver porque ya tenemos la pantalla. Pero estamos a la recta final, no se va. Es la recta final de Fórmula Espectacular, te acordarás, Joel, tú también, Gabo, estábamos hablando el viernes de esta campaña de donación que comenzó la familia de Pablo Lai justo al inicio de fin de semana, pues con la buena noticia de que ya llevan más de la mitad, de los cien mil dólares ya están cruzando la barrera de los cincuenta mil y eso me indica que lo van a conseguir, pese a las dudas, pese a lo que estuvimos platicando, pues parece que el público está reaccionando porque en dos días, en tres días que estamos hablando de esto, pues ya han pasado la primera mitad de la meta, lo cual me parece que es un muy buen augurio, Joel. Y otra cosa. Y por supuesto, estamos hablando de, bueno, estamos hablando de prácticamente tres días, un fin de semana, probablemente a finales de la semana si la cosa sigue como va, pues ya estará el cien por ciento de lo que pretenden recaudar, que son estos cien mil dólares exactamente y bueno, mira, qué bueno por él porque sí, creo que le hace mucha falta, creo que el agua, como se dice, ya le llegó al cuello, ¿eh? Qué bueno. Además, recordemos que dentro de ocho días es la audiencia, la que estamos esperando, el catorce de noviembre. Entonces, tienen pocos días para recaudar el dinero y poder pagar a los abogados para que lleven este juicio a buen término, así que estemos muy pendientes. Y sobre la salud de Rebeca Jones, también hace un momento en el programa Ventaneando, pues dieron a conocer que ya salió de la terapia intensiva que pasó a una habitación, que ya recibe visitas. No me queda claro si es en una terapia intermedia o ya está en cuarto, eso no lo dijeron de cierto, pero al menos sabemos que el fin de semana reportó una mejoría, Mario. Sí, me da mucho gusto y bueno, pues todo el mundo no estamos muy al pendiente y qué bueno, o sea, se ve que superó esa neumonía y lo único que yo pienso que debe de esperarse una semana o dos semanas para que volviese a reintegrar a su trabajo, porque pues allá donde está es al aire libre todo lo que está haciendo de cabo, entonces pues más vale bien pianito, ¿no? Sí, con estos fríos que no regresen, mi Rebeca todavía está muy delicada, sigue en el hospital. No, no había forma de que regresara esta semana como dijeron, Joel, ¿te acuerdas? Porque ella al final, al final sigue hospitalizada, es decir, sigue delicada, ya no de gravedad en la terapia intensiva, pero sí delicada, Joel. Claro, y bueno, mira, qué bueno que poco a poco se va recuperando, tengo entendido que el viernes justamente fue muy significativo porque pudieron retirarle ya todo el tema de antibióticos, eso pues fue una gran señal y pues ese buen avance, igualmente siguió esa tendencia a lo largo del fin de semana, Flor. Claro, mi Gabo, ¿tú a dónde te nos fuiste el fin de semana? ¿Tuviste otro altercado, otro incidente? Hay una palomita más para el canal mío de mi vida porque bueno, me tocó, es que creo que hoy sí, hoy sí creo que no estuvo bien estructurada mi pregunta. Y les cuento, Arlet Terán presentó un monólogo que se está presentando los sábados en el Telón de Asfaltos, aquí cerca del sur de la Ciudad de México. Y entonces, pues yo le quise preguntar sobre su opinión de Julián Figueroa, ahora que le puso el cuerno a su mujer. Y mi pregunta era si el ser infiel se hereda, ¿no? Porque pues el papá está en el cielo o en el infierno, pero en la tierra fue, o sea, el señor Juan Sebastián, con todo respeto, fue un hombre pues muy coquetón, ¿no? Como alegre. Bueno, pues que le pregunto a la tía Arlet y que se me enchila y me dice, sabía que me ibas a preguntar, pues se me enojó, este, finalmente cuando acaba la entrevista yo le digo, oye, perdón, o sea, creo que sí la pregunta estaba fuerte, pero creo que tú la hiciste más fuerte, o se malinterpretó, y ya le tuve que explicar, finalmente estuvo más tranquila ella, debutó el sábado, y la verdad es que sí me dio un poquito de pena, ¿sabes? Me dio un poquito de pena, pero pues no era una pregunta mala, ¿o sí? Bueno, tal vez no era el momento adecuado, ¿no? Porque ella estaba totalmente en otro casete, en otro momento de su vida, y no esperaba una pregunta de controversia que la remitiera a su oscuro pasado, pero, pues sí, podías hacerla, sin embargo, tal vez no era la oportunidad indicada. Ahora, hablando de pleitos, hubo otro pleito hoy en la televisión, ¿no, Joel? Sí, fíjate, Flor, que hace algunos minutos, justamente, Gustavo Adolfo Infante, de primera mano se enlazó con Vicente Fernández Jr., ahí le cuestionó respecto a un aparente, pues estafa que Vicente Jr. sufrió, ¿sí? Y perdió unos terrenos, pero de pronto, en esta llamada telefónica que sostenían, el tema giró hacia aquella anécdota tan desafortunada, cuando don Vicente Fernández, en entrevista precisamente con Gustavo, pues declaró esto de que, pues, él no quería ser trasplantado con un hígado humano. De un homosexual. Ustedes recordarán. De un homosexual. De toda la polémica. Sí, sí, sí. Porque si se ponía el hígado, se iba a volver homosexual. Así es, exactamente. Y entonces Vicente Jr. Y Gustavo no le puso la pistola, ¿eh? Le reclamaba a Gustavo, exactamente. Vicente le reclamaba y le decía que todo lo había planeado Gustavo, que eso había sido plan con Maña, Gustavo obviamente se defendía, le decía que no, y bueno, la cosa es que Vicente Jr. como que no resistió más y terminó, terminó colgándole prácticamente al aire, ¿eh? Así ocurrió. Oye, con todo respeto, creo que los Fernández, de repente suelen sentirse superiores a que en este país la voz de ellos cuenta, cuenta y cuenta y cuenta. Perdónenme, pero yo vi esa entrevista y todos la debatimos y a mí como homosexual me irritó cuando dijo don Vicente que justamente si le ponían el hígado homosexual, se iba a volver casi casi homosexual, y creo que Gustavo no le puso una pistola al señor. No le puso una pistola al señor, el señor lo declaró, a lo mejor se le hizo gracioso, pero con el paso de los días esto fue creciendo tanto que la comunidad lo hizo muchas veces tendencia negativamente. Mira, yo, un poco lo que te acaba de suceder con Arlete Terangao, así de sencillo, hay ciertos temas que son adecuados en un lugar y en otro, y ahí te va, en el caso de una generación como la de don Vicente Fernández, el tema es delicado, porque ya sabemos que la concepción es generacional. Es como cuando recientemente le acaban de preguntar a doña Coquita en los altares de su marido y volvió a contestar que era su marido de la puerta del rancho para adentro, ¿no? Y es muy cuestionable y es muy criticable en los tiempos de hoy. Pero es su pensamiento. Pero espérame, se lo pregunta si sabes lo que te va a contestar. Así de sencillo. ¿La quieres cuidar o no la quieres cuidar? La decisión es del periodista. Yo no digo que esté bien o mal, ¿eh? Pero nosotros sí podemos cuidar al entrevistado si queremos, Gabo. Si no queremos, pues le lanzamos las preguntas adecuadas. Si tú mañana te sientas con Yuri, que es cristiana, y le empiezas a preguntar sobre la homosexualidad, ¿sabes que la vas a meter en un problema? ¿Cierto o falso? ¿Ustedes creen que eso del hígado ya se sabía como para que Gustavo machiavélicamente diga, ahí le voy a preguntar de esto? No del hígado, pero sí la forma en como esa generación ve la homosexualidad. Bueno, pues es que acuérdate que existe el rumor, y pues no me va a dejar mentir, que don Vicente también era homófobo con Juan Gabriel. Y otra cosa importante que no perdamos de vista, al final es su papá, ¿eh? Piensa lo que piense, equivocado, correcto. Más allá de que nos pongamos a debatir las cuestiones. Es una espinita que Vicente Junior, pues no se había sacado del todo, pero desde que empieza... ¿Para qué hacerse también la entrevista? ¿No? ¿Para qué hacerse la entrevista? Exactamente. Desde que se da este escándalo, la familia Fernández tiene esa postura, ¿no? Piensa que Gustavo le tenía una trampa a don Vicente, y pues de ahí no hemos sacado a los Fernández. Ellos siguen en esa postura. Yo no creo que haya sido una trampa, tampoco. No es un tramposo Gustavo Adolfo. Simplemente preguntó lo que él quería preguntar sabiendo por dónde iba a venir la respuesta. Claro. Él preguntó y está en su derecho. Ay, no, jefa, perdón, pero muchas veces los famosos siempre nos culpan a nosotros. Nosotros los divorciamos, nosotros les ponemos el condón, nosotros les ponemos las ganas de que sean infiel. Nosotros siempre somos los culpables. Y perdón, pero para eso se le paga un RP y un asistente y un management, una agencia y una disquera que cuide la imagen del artista. O sea, mi trabajo como reportero no es cuidar la imagen del artista. Mi trabajo no es de relaciones públicas. Mi trabajo es contar la noticia. Vicente Fernández nunca tuvo un RP ahí en el rancho que le dijera qué sí decir y qué no decir en las entrevistas. Tú lo sabes, hacía lo que se le pegaba a su gana, ¿no? Punto. No, no es el que es otra generación, Gabo, es otro tipo de artista. Y entonces es difícil entenderlo en ese contexto. O sea, si lo sacas de contexto y lo traes al mundo actual, todo lo que hacía don Vicente era equivocado y todo lo que hacía don Ñacuquita está equivocado. Si los traes, si traes sus enseñanzas y su forma de vida al mundo actual, todo está equivocado. Pero ¿sabes qué? Para Vicente van a ser sus papás siempre. Y los va a defender, para bien o para mal, los va a defender siempre. Porque son sus papás, como lo harías tú, como lo haría Mario, como lo haría Joel y como lo haría yo. Son nuestros papás. A veces no puedo defender lo indefendible. Y lo que hizo don Vicente en vida estuvo muy mal. Perdón, ahorita seguramente Diosito se lo está cobrando. Nunca desees eso a los demás, Gabo. Créeme, no está bien. Nunca desees eso. No necesidad, pero es que hay cosas que... El que Dios cobre no es una decisión de los hombres. Es una decisión de Dios. Y no hay que deseárselo a nadie. Pero bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, Mario. Gracias por habernos aquí. Nos vemos. Qué gusto estar con ustedes. Bye, bye. Joelito. Buenas tardes a todos. Hasta mañana. Gabo, polémico y triunfador. Gracias. Dios, los amo. Bye, equipo. La calificación más alta de Quiero Cantar Hoy, Gabriel. Y ni así se le quita lo villano. Gracias, Gabo. Gracias a los queridos Iván en los controles. Se quedan con Verónica Martínez aquí en La Señal de Grupo. Fórmula que tengan un arranque de semana espectacular. Bye, bye. Y así se le Bushín. Yo, 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 yo soy yo.